Guarapera Y después que me lo den Guarapera, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Con su clave de beber Guarapera, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Sube Allá va Para beber Guarapera Es un sabroso guarapo Para beber Guarapera Es un sabroso guarapo Guarapera, Guarapera Para beber es un fresco guarapo Guarapera, Guarapera Para beber es un fresco guarapo Allá va Allá va Sabor Y después que me lo den Guarapera, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Con su clave de beber Guarapera, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Y después que me lo den Guarapera, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Cuando acabe de beber Guarapera, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Sí Allá va Sabor Sí Ah Ah Y listo Ah Guarapera, Guarapera Para beber es un fresco guarapo Guarapera, Guarapera Para beber es un fresco guarapo Y después que me lo den Guarapera, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Cuando acabe de beber Guarapera, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? Guarapera, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Y después que me lo den Guarapera, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Cuando acabo de ir